Hola, pues empezamos ahora, tocó de menú, unas pupusas, sal de orejas, vamos a empezar con una harina, en este caso pues lo que tengo es una harina de maíz y con la harina de maíz yo voy a hacer unas tortillas, tortillas un poco delgaditas, de esta forma me apoyo un poquito con el agua y estas las voy a hacer de frijoles, frijoles, tortillas, para otras, me quedo un poco aguadito por lo que lo estoy untando de esta manera y un quesito, un quesito que tengo preparado, un quesito blanco, fresco, que debería ser de vaca, pero hay. Como les dije, me apoyo con el agua, lo cierro y voy a hacer nuevamente una bolita y la bolita la empiezo otra vez a aplastar y a esto se le llama, tortear, tortear, tortear una pupusa a mi chelita le encantan las pupusas de frijoles con queso y la ponemos ahí y se dan cuenta como va, excelente, cuando ya están aquí en la plancha vamos a ver que tal, ah, todavía, bueno, ya se está, ya se está cocinando se dan cuenta, a la plancha, sabroso y sal y como se come una pupusita, bueno, se come con un curtido que se hace a base de repollo, zanahoria, orégano, sal, vinagre y agua una salsita criolla, de tomate natural, que lleva unos ingredientes especiales y con estas manos, lo aprovecho